Pues bienvenidos una vez más a Marvel's Spider-Man Tras un mes, al menos aquí en Twitch, un mes, desde más de un mes Desde que terminamos esta odisea junto con el Platino Y se viene el DLC en Youtube, pues sí que es verdad que la semana pasada terminamos Lo que yo realmente terminé aquí en Twitch hace un mes Y este fin de semana tuvimos la partida Plus en dos directos Así es que hoy en Twitch, y espero editar y resumirlo rápidamente En Youtube comenzamos el primer DLC de este Marvel's Spider-Man Que lo voy a jugar en la partida Plus directamente No la tengo terminada 100%, me faltan pues eso, las secundarias y todo eso Pero vamos a darle, ¿vale? El atraco está instalado Acceder a la nueva campaña a través del menú de contenidos descargables del juego, vale Vamos a ver Que tengo ganitas A ver, porque he estado mirando No me quiero expoliar de nada, pero Por lo visto va relacionadísimo con la historia en sí O sea, es más historia aún ¿Vale? Es más historia aún Y de esta forma demuestran que es un contenido no recortado del juego Porque se va a ver como ha pasado tiempo Miles va a hablar con Peter Sobre Sus poderes nuevos que tiene Miles y tal O sea, que veremos Veremos a ver A ver, lo primero de todo Tenemos trajes nuevos supuestamente Aquí están y hay que fabricarlos No disponible, completa la misión Ah, va por misiones Interesante Me falta el de la universidad, ¿vale? Me falta el de las fotos Me falta el de las fotos Pero bueno, ¿con cuál podemos empezar el DLC? Pues hombre, con el de Hong Kong Faltaría más Vale, contenido descargable Cambiar de campaña Si cambias de campaña perderás el progreso obtenido desde el último punto de control Bueno, pues esto es sencillo Esto puedo guardar Pero bueno, da igual no hemos hecho nada Solamente he cambiado de traje Sí, vamos Vamos, 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 vamos Le tengo muchas ganas Tío Tengo ganas Dicen que dura como máximo, máximo Tres horas He visto gente que se la ha pasado en una hora y poco O sea que De por hecho que nos la vamos a pasar en una hora y poco Un momento que tengo quitadas Te he quitado los subtítulos Vale, te he quitado los subtítulos Porque me los estuve pasando la partida plus en directo Allí en YouTube Y le quité los subtítulos para poder hacer miniaturas Y hacer ahí cosas chorras Vale, acaba de decir MJ Mary J. Wanson Escritora Bueno, periodista asociada Que eso es justo después ya de la historia O sea que a ver Notas de investigación Mis fuentes indican que la maya prepara su regreso Las familias del crimen iban a desaparecer Ya, en serio Nos ha guardado Nos ha guardado lo que he puesto ¿Sí? ¿Sus subtítulos? Bueno, ahora se pondrán Hasta que Fisk se marchó Y decidieron llenar el hueco Los antiguos capos Trabajaron en paz durante años Pero ahora que hay un vacío de poder El enfrentamiento es inevitable Solo es cuestión de tiempo Que una familia mueva ficha Contra las otras Mantendré el contacto Con mis fuentes policiales Con suerte Podremos impedir su resurgimiento Antes de que empiece Vale Uf, y estamos aquí en movimiento A ver, en pocas palabras En el comienzo de la historia Encerramos a Kimping Encerramos a Fisk Y, pues ahora Después de todo el salseo que ha habido Ahora parece ser Que se teme Que haya una guerra de bandas Es que vamos a ver Hola Pete Estoy trabajando en una historia Que te interesara ¿El escándalo de Oscorp? Una nueva Esta es sobre las familias de la Maya ¿Los mafiosos? ¿No desaparecieron con el sur? ¿Esto a la vez? Eso parecía Pero sin Fisk ni los demonios La cosa nos la parece Que va a reaparecer Me encanta que me digas eso Tranquilo, tigre Los federales hicieron una redada El mes pasado Claro Pues uno de los capos Tenía esa famosa pintura perdida De María Y ahora se la han llevado Al museo Mocha de Manhattan ¿Y? Y según mis fuentes Una de las familias Está planeando Volver a robarla Esta noche Parece que tiene algo más Que odio sobre bien Me pasaré por el museo Era dicho tigre Aquí sale una foto Tengo curiosidad Por si me va a dar Por la que voy Es aquí, ¿no? Es esto 23 Supongo que sí Sí, vale Entonces el mapa ¿Cómo está? ¿Tenemos todo el mapa limpio? Eso me gusta Eso me gusta Me gusta Tener el mapa limpio La verdad Es agradable a la vista ¿Vale? Misión de María Algunos fans del arte Están visitando El Mocha Tras la hora del cierre Vale Tenemos todas las mochilas Todo esto Me lo cogí yo Después del directo Vale Muy bien Bueno, pues aquí en Twitch Pues ya se está viendo El poco El poco movimiento Que le estoy dando Y es por eso Es porque Realmente Twitch ahora mismo Se me está haciendo Lo contrario a YouTube Estoy viendo Lo que antes vi en YouTube Ahora en Twitch En plan Es imposible Darse a conocer Yo lo estoy intentando Otra vez en YouTube Me siento más cómodo Otra vez allí Tu fuente tenía razón Hay un ejército de matones Intentando entrar Espera un momento Mientras echo un vistazo Ve con cuidado Si se trata de la magia Irán a por todas Prisa, vamos ¿Qué te quiere ese cuadro? Ya tendríamos que vernoslo llevando ¿Quieres probar? Adelante Corosh Hay gente que haría lo que fuera Con tal de no pagar la entrada ¿Qué? ¿Nos hinchamos a hostias? ¿O qué? A ver, tengo el poder Del final del juego De reabastecimiento No, gracias No se anda con chiquitas Ah, ¿cómo lo hacemos, tío? A ver Puedo dejar durmiendo a este Aprenderán a apreciar el arte Puedo dejar durmiendo a este Yo no sé de arte ¿Cómo vamos a distinguir Lo que tiene valor De la basura? Venga A dormir Y quedan dos Que los pobres Han sido Ah, no Ostras, que quedan más Vale Nice Conozco a algunos de estos Ese es Federico Feseli Y ese Patrilo Estos tipos son de la familia De Hammerhead, ¿verdad? ¿Para qué querrá él de María? No va mucho con él Voy a mirar por ahí Comprobaré que no hay ninguno En otro lado Te avisaré si encuentro algo Vale Y aquí estamos Vamos a hacer la foto Aquí Que todo esto Luego Conseguimos el traje De la uni Vale Ahí la puerta Aquí brillando O sea que No me deja La puerta Sigue intacta Miraré las otras entradas Ah, vale Aquí Vale, vale Hay que ver Las entradas Nice Oh, Black Cat ¿Qué es eso? Oh Ojo ¿Qué se viene? A ver Se supone que el DLC Consta de cuatro misiones O sea que Pues eso, ¿no? Una horita Horita y media Ojalá que dos horas Mientras los de Hammerhead Intentaban entrar por delante Parece que alguien Se coló por el tejado Eso parece Aquí no hay ni rastro De nadie ¿Aquí no debería Haber guardias? Sí Comprobaré el puesto De seguridad Junto a la entrada Debería haber cámaras ahí Y grabarán Al que se haya colado Amigo Entiendo Pero bueno Pete No sé No le da el cerebro De que Pues no sé No sé cuánto habrá tardado En transcurrir esto Pero Yo qué sé Ponle meses No se acuerda Que hace meses Black Cat Le tendió una trampa Y se llevó Su traje Y todo Y está súper equipada No sé La garita está protegida Necesito una huella palmar Para entrar Dentro habrá pistas Sobre lo que les ha pasado ¿No crees que puedes Forzar el cierre? No, sin un guardia Pues entonces Usa sus huellas Si no encuentras A los guardias Quizá puedas obtener Las de las cosas Que han tocado No, sí Buena idea Estoy encantada De Echar una mano De acuerdo Si yo fuera Una huella de mano ¿Dónde estaría? Una huella de mano Bueno Al menos una parte Pero necesitaré más Qué raro Es como si se hubieran esfumado Sí, tío Una linterna Sacaré una parcial La gran duda Aparte de Black Cat ¿Habrá otro enemigo más? Otra más Genial Unos guardias bien entrenados No dejarían sus cosas tiradas A no ser que se vieran obligados A ver Eso dando por hecho Que Black Cat Sea nuestra enemiga Claro Que lo estoy dando por hecho Pero No tienen Por qué Debe de haber Una huella Por aquí Esto está siendo muy easy La verdad Lo de las huellas Muy bien Ya tengo bastantes parciales Para reconstruir la huella Ojo Debería poder reconfigurar El escáner Para que acepte Mis datos He encontrado un puerto Backe Accediendo al terminal Ay No Si consigo saltarme El sensor óptico Podré cargar Mis propios datos A ver Tal y como está Hecho El Tal y como está hecho Esto Me da la sensación De que es por aquí Bueno Ahora lo veremos Claro Es que Aquí ya me estoy Viendo de arriba Y no es por aquí Es aquí Ahora aquí Ahora Y tenemos que poner Un Menos dos Hecho Nice Veando huella de mano Ahora Han abierto la puerta Para que Blackard robe todo Tío A ver Dentro Bien ¿Y qué ves? Están vivos Parece que los han sedado No hay signos de violencia Este no es el estilo de Hammerhead ¿Y si no es Hammerhead? ¿Quién? ¿Hay alguna grabación? Voy a ver Han apagado la cámara 5 Eso es sospechoso Voy a encenderla Para ver lo que no querían que viéramos Apunta a uno de los cuadros de la exposición Tiene que ser de María Y nadie lo ha robado aún Tengo que verlo de cerca Y saber por qué es tan especial De María Es un brillante ejemplo De impresionismo bucólico moderno La odisea de su doble robo y recuperación Es tan intrigante como la obra en sí misma A mí me parece un cuadro normalito Y lo es Hay obras mucho más valiosas en el museo ¿Por qué la maya se altera tanto por este cuadro? Espera MJ Viene alguien ¡Ojo! ¡Madre mía! ¿En serio? ¡Estad alerta! ¡Spiderman puede seguir por aquí! ¡Ojo eh! ¡Que los mafiosos vienen! ¡Mierda! Está tras un cristal de seguridad ¡Eh! ¡Decidle Frank Que vamos a necesitar La artillería pesada! Muchísima peña, tío M.J. M.J. Los de Hammerhead tienen refuerzos Todavía no me han visto Bien Procura seguir así ¡Atenso! Esa vida significa que tenés detalle Si eso se vuelve Calco cofía ¡Ja! Maldito estafado Su juego Desfile acero Dentro Si sale Al chome Al arco Sin riesgo ¿Qué es eso? ¡A dormir! Eso es No, mierda Me he equivocado ¿Dónde estás, tío? Ven aquí Vale, hay gente sospechando No, hombre, no Vale Ojo que viene Bueno Había que liarla En algún momento, ¿no? La poli llegará en salida ¡La mierda! ¡Mirad lo que podáis y listo! Genial Están robando otra cosa Debo pararlos antes de que escape Solo hay una forma de salir Por donde entraron ¡Loco! ¿A dónde vas? ¡Baja! ¡Oh! ¿Dónde ibas? ¡Arriba! La próxima prueba en la tienda ¡Me marginé la columna! ¡Qué mal! ¡Vale! ¡No! ¡Al grande! ¡Cuidado! ¡Percemos, hombres! ¿A dónde ibas? Un poster Bueno, tienes nuevos diálogos Eso mola, tío Vale Las cosas En su sitio Este, de un puñetazo lo que me han quitado, ¿no? Que no hay salida para ti, crack Ojo Ojo que no paran de Venir gente que quiere robar, tío Corre, 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 corre Casi, pero no, crack Muy lento Ya puedes correr No te metas en nuestros asuntos Ah, yo creo que lo mejor es esperarlos aquí, ¿no? Mira este Quieto ahí Tienes buen gusto Pero eliges más Vale Peter, ¿estás ahí? ¿Estás bien? Sí, los tengo a todos Pero hay mucho que colocar ¿Qué hay del de María? ¿Habrá sido una distracción? Justo lo que pensaba Voy a volver Espero que el cristal fuera grueso El muro aún está intacto Y es a prueba de balas Nadie se acercará al de María en mucho tiempo ¿Has cumplido la misión? Bueno Eso espero Blackjack Oye, tengo que colgar Ahora te llamo ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Te veo bien ¿Vas al gimnasio? No Bueno A veces ¿Y qué? ¿Ahora te balanceas solo? ¿O has vuelto con tu ex? Haces muchas preguntas Tengo curiosidad No es bueno para los datos ¿Por qué no me dices ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy esperando el momento adecuado Mira detrás de ti No Bueno, ¿cuántos misiles? ¿No? A ver ¿Quién lleva misiles a un museo? Sí, no La misma pregunta que ¿Quién lleva misiles a una cárcel? Es la misma pregunta Solo que en un museo Pues ¿Quién va a ser? ¿Los mafiosos estos? Que no se le ocurre lanzarme misiles en la cara No ¿Dónde está el del misil? ¡Oh! ¿Qué viene? Toma y cállate la boca El del misil ¿En serio, tío? No te ocupes tanto, crack ¡Ah, la! ¡Ah, la! ¡El la boca! ¡Aquí no! ¡Oh! ¡Hola! Vamos a ver ¿Te queda claro? ¿Que no? ¡Joder! Esta se ha llevado a los cuadros ya A ver ahora Me gustan tus trucos Yo estoy harto de los tuyos ¿No ibas a dejar de robar arte? ¿Quién dice que esté aquí por el arte? ¿Pero qué haces ahora? Creo que tienes vidas que salvar Otra vez no ¡Socorro! ¿Qué? ¿Dónde está? Peter, ¿va todo bien? Perdona Mejota Es que Vi a una vieja amiga ¿Quién? Una chunga Una chunga Una chunga Una chunga Vale ¿Nos meten ya el traje nuevo? No, no Este no es el traje No, este es de Hong Kong Vale Se supone que a la serie Esta nos dan un traje De los tres Oye, mola esto Que el traje te lo den Para hacer misiones ¿Eh? Esto Está chido Ahí Traje desbloqueado ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es? Un trofeo La gata ha vuelto Traje De Resiliencia Nos la vamos a poner Claramente Porque es nuevo Y luego tenemos Otro No tienen poderes asociados Bueno, de esa manera Pues oye Ah, este se Completa todas las actividades De distrito Del atraco Para desbloquear este traje Completa la historia Del atraco Para Ah, amigo O sea, ahora vamos a tener Todo el rato Este traje Hasta que completemos La historia entera Nos den este Y luego Los distritos Con este Vale, guay Pues está guapo Black Cat ha sido La que ha entrado Por el tejado ¿Ahora trabaja Con los de Hammerhead? Sí Habrá estado mirando Todo el rato Que he estado dentro Dime que conseguiste Que no se llevara El de María No lo hizo Bien Lo destrozó Y robó algo Que había en el marco ¿Qué? Oh Lo siento ¿Qué había En el dispositivo? Buena pregunta Investigaré por ahí Y yo iré a seguir Huellas de gato Y yo iré a seguir Huellas de gato Ay, no creo que el DLC Sea de día Será todo el rato De noche ¿Eh? Debería ir a ver Moraría ver El traje de día Igualmente Mira aquí Lo podemos ver Con la luz Está muy chulo ¿Eh? Me mola bastante Bueno, a ver Que se supone Que aquí hay una explosión ¿La misión ¿Cómo se llama? ¿Jugando con fuego ¿Era? Parece otro coche bomba ¿Quién habrá sido Esta vez Otra vez Camerge Seguramente Quizá haya más Por aquí Llamemos a los artificieros Bombar debajo de cosas A sacar al chiquitín Desactivar aún más Antes de que se acabe El tiempo No me fastidie esto Vale, chico Encuentra los demás Explosivos Desactivará Debo encontrar el resto He de buscar luces Parpadeantes En los detonadores Es que no es así, tío Es ahí ¿No? El speeder bot Detectará la frecuencia Del detonador Cuando esté cerca Ah, vale Claro Que está aquí dentro Tengo una El speeder bot Verá los detonadores Como luces Parpadeantes ¿No? Nice Queda la última ¿Dónde? Justo a tiempo Uh, vale Y esto Vale, claro Estos son delitos Vale Estos son los delitos Que van a ser Que van a ser En el DLC Vale Ok No tengo al detective Mckay Botín perdido ¿Dónde está? Spiderman Soy el detective Mckay Alguien del cuerpo Me ha pasado tu contacto Creo que sé Que alguien ¿Cómo puedo ayudarle, detective? Tened, deberíamos hablar en persona ¿Puedes pasarte por la comisaría De Greenwich en algún momento? He oído que te gustan Las reuniones en la azotea Claro Allí nos vemos Esto me mantendrá ocupado Mientras espero noticias de MJ El atraco al museo Ha sido una locura Trabajar con tipos como Hammerhead No es propio de Blackcast Ojalá MJ descubra la historia Detrás del dispositivo Vale ¿Y este será el novio de 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 la De la policía o qué? A ver Spiderman Por aquí Ojo El detective Mckay, supongo Gracias por venir Quería hablar contigo Sobre Black Cat No declararé No la nueva Black Cat Sino el de antes El de hace 20 años Trabajé en el caso Así que Black Cat Es una imitadora ¿Qué pasó con el original? Murió en prisión Pero nunca encontramos Todas las obras que robó Tengo una nueva pista Pero el departamento No quiere malgastar Recursos en un caso antiguo Lo de malgastar recursos Se me da Bastante bien Genial Ve a esta dirección Te pongo al día de camino Vale Gracias por tu ayuda Me voy a jubilar pronto Y este caso Es mi mayor cabo suelto Así que me puse con los archivos En un último intento El viejo Black Cat Prefería los robos de arte Pero poco antes de atraparlo Allanó una fábrica De detectores de humo ¿Detectores de humo? Es raro, ¿no? No creo Robó el americio 241 Que tenían Creí que tendría un comprador Para los radioisótopos Pero el otro día Estaba viendo una película en casa Y algo me dio una idea ¿Y si había marcado Los cuadros robados Con los isótopos Para encontrarlos Cuando saliera de prisión? ¿Qué película estaba viendo? No, no me lo conté Sería spoiler Así que pensé que Si veíamos el rastro De los isótopos Podríamos encontrarlos Tengo un contador de centellón En el traje Que podría servirnos Le llamaré Si encuentro algo Gracias, Spiderman Si consiguiera cerrar Este capítulo de mi vida Me jubilaría en paz Me está molando bastante Intel DLC Creo que estoy acercando A uno de los cuadros robados Ojo No, no, espera Es hacia arriba ¿Cómo van a ver aquí Cuadros robados? Vamos a ver, loco Oye Yo a este edificio No había ido yo En el modo historia O sea, qué cojones, tío Y es el mítico Es el edificio mítico De Spiderman 2 Y de Tanto del juego Como de la película La señal proviene de Un tubo de almacenaje Ah, esto van a ser coleccionables Vale He encontrado el cuadro robado oculto En una caja de alimentación falsa Sí, lo sabía Déjala ahí Alguien la recogerá Mientras tanto Te enviaré otras ubicaciones Que sé que frecuentaba Hardy Suena bien ¿Ha dicho Hardy? Sí El Black Cat original era Walter Hardy Miraré sus espectáculos